¡Ja, pa! Veracruz Agropecuario, producción orgullo Martes de orquídeas y pinos de Navidad en Veracruz Agropecuario Sean todas y todos bienvenidos a una emisión más de este programa A nombre de todo un equipo de trabajo que hace posible Veracruz Agropecuario Les saludamos con gusto y le invitamos a que se quede con nosotros Porque esta promete ser una emisión bastante interesante Con información, con sugerencias del consumo regional sobre todo Y de resignificar el esfuerzo de las mujeres y los hombres Que desde muchos lugares y desde muchas fincheras Contribuyen al movimiento de pequeñas economías De manera particular nos referimos a la producción de árboles de Navidad Estos que son sembrados con fines forestales comerciales Existen muchas familias que trabajan durante todo el año Para esta temporada precisamente Y hoy estaremos conversando sobre la producción de árboles de Navidad Del corredor turístico Las Vigas, La Joya y Jalapa Ellos nos compartirán acerca de la producción de árboles de Navidad navigueña Así que imagínense, suena bastante interesante Estamos emocionados junto con las 35 familias de viveristas Que ofrecerán árboles de Navidad durante esta temporada Y aquí como ustedes lo saben y si no lo saben, sépalo en este momento Nos pronunciamos a favor del apoyo a las economías regionales Aproveche para visitar estos lugares que son además de muy lindos Con una belleza escénica y natural espectacular Le permitirá conocer a las familias de forma directa Y a disfrutar también del aire de la montaña Entre muchas otras bondades que nos representan este tipo de alternativas Y además también hablaremos de orquídeas Hoy nos invitan a la expoventa orquídeas de invierno 2022 Así que si le interesan estos temas Es una buena oportunidad para que se comunique al 228-842-3500 Dudas, comentarios, críticas, sugerencias O si celebra algo, compártelo con la familia agropecuaria Y bueno, en esta ocasión también vamos a tener como todas las veces Nuestras secciones ya gustadas y esperadas Como lo es la agrocartelera, el estado del tiempo y algunas sorpresas más Así que póngase cómodo que a partir de este momento Comenzamos con nuestra agrocartelera E inmediatamente después escucharemos a Sandra Fernández Que nos comparte acerca del trabajo que realizan allá en el rancho La Hierba Buena El Colegio de Postgraduados Te invita al Foro Nacional para la Producción de Leche con Razas Especializadas en Trópico Se llevará a cabo el jueves 1 de diciembre De 9 de la mañana a 17 horas En el Campus Veracruz Del Colegio de Postgraduados Ubicado en el kilómetro 88.5 De la carretera federal Jalapa-Veracruz Predio Tepetates Municipio de Manlio Fabio Altamirano Donde habrá conferencias con investigadores Mesas de negocios Exposición comercial Y de diversos productos y equipos para la actividad ganadera Para mayores informes Al 5538-71100 La Facultad de Ciencias Agrícolas Campus Jalapa De la Universidad Veracruz Te invitan al tercer webinar Bienestar Animal Comunicación Nutrición Manejo Reproducción Y Salud Como pilares fundamentales Para la producción pecuaria Que se llevará a cabo Este 8 y 9 de diciembre A transmitirse virtualmente en vivo A través de Zoom Y por Facebook Live De la Facultad de Ciencias Agrícolas UB Jalapa Para mayores informes Con el doctor Fernando Naranjo Al 2299-8486-08 La Asociación Ganadera De Manlio Fabio Altamirano Te invitan a su primera muestra ganadera Que se realizará este 10, 11 y 12 de diciembre Asimismo Te invitan a su gran cabalgata Que se realizará el 11 de diciembre Para mayores informes Con el médico veterinario zootecnista Juan Capellini Arteaga Al 2295-2237-41 Los amigos por la capacitación agropecuaria Te invitan al curso a taller Aplicación práctica de la inseminación artificial en bovinos Que se llevará a cabo del 18 al 22 de diciembre En el Rancho El Tucán Ubicado en el kilómetro 19 De la carretera Mizantla a Martínez de la Torre En la congregación La Sabana Para mayores informes Al 2281-1099-24 O al 2281-9575-71 O en el Facebook Amigos por la capacitación Mi nombre es Andra Elena Fernández María Soy representante legal de la cadena productiva navigueña Y también represento el Rancho Silvícola La Hierbabuena En sus tres secciones Especialmente la sección La Cabaña Y bueno, les comento que los ranchos silvícolas La mayoría de ellos Está formado por empresas familiares Que pasan de generación en generación ¿Qué estamos haciendo en esta área de las vigas? Estamos reactivando la economía, por supuesto Pero además de eso Estamos apoyando a que la naturaleza Esté mejor en este aspecto ¿Por qué? Porque los árboles de Navidad Captan agua También captamos CO2 Y estamos generando oxígeno Además, se están reconstruyendo Hábitats artificiales Para toda la flora y la fauna de esta región Los invitamos a visitarnos A disfrutar de esta parte natural Que además está cercana a la capital de Veracruz Y que no solamente nos visitan jalapeños Peroteños Nos estamos recibiendo visitas de todo México Les comento que tenemos alrededor de un millón de árboles sembrados en la región Y 32 mil para venta este año Además, les comento que una hectárea de árboles de Navidad Está formando o está creando oxígeno para 36 personas Ustedes saben lo que es eso Ya los predios donde se sembraba maíz, frijol Están cambiando para sembrar árboles de Navidad Para captar agua Para crear oxígeno Que es lo que necesitamos en este siglo XXI Bueno, los invitamos a que nos sigan en redes sociales Estamos como Navigueña en Facebook y en Instagram También nos pueden seguir como Rancho Silvícola La Hierbabuena Y hay otros ranchos que también pueden visitar como Rancho Tres Pinos Búsquenlo en Facebook, Cueva del Obispo Búsquenlo en Facebook Parque Las Tirolesas Igual en Facebook está Y muchos más Muchas gracias Se fue el año, dice Ray allá arriba en cabina Y pues sí, la verdad es que ya estamos en toda la atmósfera navideña Y pues además de los ranchos que ya escuchábamos, nos decía Sandra También está el Rancho El Arroyo, el Rancho Loma Bonita En fin, 38 viveristas han comenzado esta temporada navideña Y ponen a disposición de los consumidores sus árboles de Navidad Insistimos, plantaciones que fueron sembradas con esos fines comerciales Con todo un acompañamiento y manejo forestal Es súper importante, están autorizados En fin, es una cadena de valor Y es importante que pues las familias conozcan esta información Así que hoy representando a tres familias veracruzanas Están con nosotros Ya la veíamos en pantalla Pero hoy está aquí en el estudio Sandra Elena Fernández Marín De Navigueña y de La Hierbabuena Más lo que se acumula en esa semana Bienvenida Sandra, ¿cómo estás? Además de muy guapa, qué hermosa la ropa que portas Muchas gracias, muchas gracias Con mucho orgullo Y bueno, también agradecida de que nos hayan invitado Pues nosotros venimos de parte de Navigueña Somos ya 20 ranchos que somos parte de esta asociación Y todos ellos somos sitios autorizados para venta de árboles de Navidad Entre ellos, bueno, pues están algunos que ya seguramente conocen en redes sociales Loma Bonita, El Arroyo, Santa Fe, Vista Hermosa, Nuevo Amanecer El Encanto del Ciprés, La Cueva del Obispo, Los Vikingos, Altamirada Pues la verdad es que son 20 de nosotros Y fuera de la sociedad hay otros tantos En realidad ya estamos siendo aproximadamente 35 sitios autorizados Para la venta de árbol de Navidad Qué maravilla ¿Y en qué consiste ser autorizados? Pedro Rodríguez Villegas de Rancho Silvícola, El Arroyo Bienvenido, antes que nada, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias Gracias por cobijarnos y darnos este espacio Pues miren, les comento, para ser sitios autorizados Tenemos que tener un permiso de plantación El cual se tramita ante las dependencias en Barnab y Conafort Ellos nos autorizan la plantación Posterior a ello, pues nosotros tenemos que empezar a trabajar nuestras tierras Pero evidentemente antes de todo esto debemos de tener nosotros la legal posesión Hay ranchos que están sembrados en espacios ejidales Y esto pues también hay que regularlo Tenemos que ser los propietarios Enseguida, pues bueno, año con año vamos sembrando, vamos sembrando los árboles Les vamos dando un mantenimiento y un manejo Y este también, este manejo se rinde un informe En cuántas plantas se nos mueren, cuántas hay que resembrar Y así hasta que llega el ciclo de venta Y esto es una regulación constante Exactamente, y un proceso natural Compártenos tu experiencia, Gastón López Ramírez de Rancho Loma Bonita ¿Dónde está ubicado este rancho? ¿Y qué representa para ti y para tu familia el inicio de esta temporada? Mucho gusto Bienvenido Que nos invitaron aquí en el programa de Veracruz Agropecuario Un gusto estar con ustedes Igualmente Bueno, pues nosotros, nuestra experiencia Somos apenas, iniciamos prácticamente nuestra venta Tiene dos años, pero bueno, el sembrar y todo eso Se ha venido desde hace ocho años que nosotros empezamos a sembrar los árboles Y bueno, con ayuda de toda mi familia Porque bueno, es algo muy importante y es algo muy bonito Porque puede uno integrar a la familia Para que ellos también se integren al trabajo Y vengan sintiendo ese sentimiento Para que más adelante ellos también sigan este proceso De la sembrando los árboles Que le vuelvo a repetir, es algo muy bonito, muy agradable Unas experiencias muy increíbles Cuando nos visitan las personas Y bueno, pues hay diferentes comentarios Pero mucha gente, bueno, qué bonito Y qué esto, y qué esto Y es un orgullo para nosotros Poder darles esa satisfacción a la gente Que va a visitarnos Y que les gusta el ambiente El lugar y todo eso O sea, es muy bonito Sí, y por supuesto Para las personas que se dan la oportunidad De visitar la montaña Porque Veracruz es un estado mega diverso Como todo el mundo sabe Muchas personas lo saben Tenemos diferentes ecosistemas Pero en particular este del bosque de niebla De la zona de montaña Es espectacular Como estamos viendo ahora mismo en pantalla Y también es una actividad de tradición En este caso, este tipo de silvicultura O este proyecto, este corredor Pues turístico de Las Vigas La Joya y Jalapa En tu caso, Gastón Nos compartes lo que para ti Para tu familia representa Como un proyecto Que si bien es cierto Acaban de comenzar la venta Hace ocho años empezaron la siembra Pero en tu caso, Sandra Elena Te ha tocado crecer con esta información Con esta cultura Y esta filosofía Don Leonardo Tu padre Tu mamá también ha sabido Sembrar muy bien en ti En tu hermano El amor y la carencia Por estas tierras Y por ese tipo de prácticas Sí, pues la verdad es que Hemos crecido con esta práctica Agradecemos a mi padre Y a mi mamá Porque nos han enseñado Pues otra forma también De comercializar y de vivir Porque pues generalmente Pues sabemos de los trabajos de oficina Otro tipo de trabajos Pero estar junto a la naturaleza Estar pues de lleno ahí Viendo crecer un arbolito Cuidándolo Y después esta gratificación De las familias van a tu rancho Se divierten Regalas esa parte de la sonrisa El estar en familia Y es algo que te llena No solamente a las familias El verlas que están divirtiendo Sino también a nosotros Nos retribuye No solo económicamente Sino también Nos motiva para ser mejores Y siempre estamos buscando Bueno, ustedes saben Somos campesinos Pues hay bastantes carencias En el campo Pero algo que tienen Los ranchos silvícolas Es que están buscando El extra para la familia Para que se diviertan Estamos buscando En que la familia vaya Y no solo corte el árbol Sino también Puede asar su carne Se tiren de una tirolesa Vayan a jugar gochas Senderismo Para que disfruten Estar en contacto Con la naturaleza Que de pronto En el día a día Pues se pierde ¿No? Sí, sí, sí Y este contacto Con la naturaleza Y ese turismo rural O sustentable De verdad Es una experiencia Que nadie se debería perder Y retomando Entiendo perfecto Esta retribución Que mencionas Y que seguramente Ustedes también Lo viven junto Con sus familias Es importante Es importantísimo Y tenerla presupuestada No es poca cosa Hablar de las emociones Y de lo que nos representa Y de lo que representa También para el arraigo Y para la identidad Pero en cuanto Al asunto económico Pues hay que decir También que este tipo De ejercicios Benefician A muchas otras familias De manera colaterales Esta es una oportunidad Definitivamente Pedro Para visibilizar Que cada esfuerzo Que durante todo un año Se hizo por parte de ustedes Y de otras familias De la región Esta es la temporada En que se ve refrendado Así es Bien lo mencionan Nosotros en los ranchos Aparte de las actividades Propias de la civicultura Y del ecoturismo También recibimos A muchas familias Que elaboran Sus productos artesanales Pueden ser adornos Pueden ser gastronomía Incluso también Recibimos a todos aquellos Que en su momento Se preparan Previamente Para rescatar Algunos materiales Del bosque propio Y los hacen Con artesanía Con magia Transmiten Esa dedicación Ese amor En un producto Que el turista Puede comprar Deja la derrama económica Y así beneficia A las familias Exactamente Y eso es algo Que también Necesitamos visibilizar Porque insistimos Esta es una temporada Que representa Como una ilusión Una esperanza También Y yo creo que En ocasiones Recibimos información No confirmada Ahora Las redes sociales Pueden servir Para tanto En ocasiones Y también Para construir Y destruir Desafortunadamente Sí Así es Para la gente Que dice No es que siento Muy feo ¿Qué les podríamos decir Gastón? Mire Nosotros Tenga la certeza La gente Que va a visitarnos Y que va a escoger Su árbol Y que lo corta Que tengan la certeza Que se va a sembrar Uno o dos O hasta cinco árboles más Sí Entonces Que tengan Esa idea La gente Porque como lo acabas De decir O lo acabas De mencionar La gente A veces Ese es su gran temor Porque dice No Cómo le voy a quitar La vida A un arbolito Bueno Pero en nuestro caso O el fin Que tiene El árbol Navideño Pues es su ciclo De vida Pero que tengan La certeza Que donde se va a cortar Un árbol Vamos a sembrar Otro Exacto Y si están realmente Preocupados Pues ocúpense En revisar La procedencia De este árbol Yo les diría De verdad Que en lugar de meterse Estas tiendotototas Transnacionales Visiten estas regiones Estas familias Conversen con ellas Y además Una manera De darnos cuenta La procedencia De un árbol Pues es checando Un certificado Con el que cuentan Debe de llevar Su etiqueta Le pedimos Igualmente A la gente Que va a comprar Los árboles Que se fije Que siempre lleve Su etiqueta Su identificación Le llevamos nosotros Y que si Realmente Que visite Los sitios Autorizados Para que evitemos La competencia Y más que nada Lo clandestino Que a veces Se vuelve El comercializar Árboles de Navidad Entonces Por ahí Pues si Les pedimos A la gente Que nos visita Que se sienten Y que se sienten Que le vaya Su etiqueta En su árbol Para que Tenga La certeza Que se va a sembrar En esta ocasión Sedema Nos ayudó Con una lona La van a encontrar En cada rancho Y dice Sitio autorizado Con los logos Del gobierno estatal Y también Nos hicieron llegar Unos folletos Como este Bueno Unos separadores Que dice Que dice Recicla tu navidad Entonces Van a comprar Su árbol Tienen que tener Bueno Observar Esa Esa leyenda De sitio autorizado Checar Este Este tríptico Bueno Perdón Este folleto Y también Su etiqueta Tres aspectos Hay que tener en cuenta Oye Recicla tu navidad Quiere decir Que ya desde ahorita También sembramos La semilla De la sustentabilidad Si porque es algo Pues cíclico Y nos estamos Pues enfocando En cuidar Este ambiente Y bueno Recordemos que Desde que sembramos El planeta Efectivamente Desde que sembramos El árbol Para que nos ayuda Captación de carbono Captación de agua También la parte De recuperar La flora Y la fauna Del entorno Todo eso Ya estamos de ganancia Después cortamos El árbol Lo llevamos A recibir Tu navidad Y ya Vamos a obtener Composta ¿No? Eso Oye ¿Eso lo aprendiste En el tecnológico De pelote O con el Leonardo En la hierbabuena? La ingeniería De la vida En la hierbabuena Eso es todo Qué bonito Así es Sí pues Agregar a los comentarios Que estaban Diciendo mis compañeros Evidentemente Nuestra práctica Va encaminada A la sustentabilidad Nosotros Somos visionarios De este ejercicio Ecológico Que nosotros Estamos adquiriendo Con esta actividad Y lo transmitimos Al hecho de que Pues cada que van A visitarnos Los turistas Tratamos De sensibilizarlos Tratamos De reeducar A todas estas personas Que nos acompañan Y que nos dan el privilegio De recibirlos De darles un poquito De lo mucho Que nosotros Vamos aprendiendo De la convivencia diaria Con el bosque Eso es súper bonito Eso es súper bonito Es algo Como son los beneficios Colaterales ¿No Pedro? Así es Entre muchos otros Así es Y es algo muy importante Porque también No nada más El servicio De escoge y corte La gente Nos hemos preocupado En los diferentes ranchos A meter A algunas otras actividades Incluso puede llegar La familia Le tenemos Asadores Para que puedan ir A hacer ya de campo Áreas verdes Incluso hasta Tirolesas Como lo acaban de decir Cabañas Cabañas Paseos a caballo O sea Todo este tipo De actividades Que la familia Puede ir Y disfrutar En compañía De sus seres queridos En esta temporada Y que es algo Pues muy agradable Para nosotros Y también Para las familias Que van Que lo tomen De esa manera Claro Tenemos datos De a cuánto asciende La producción De esta temporada De este año Pues sí En realidad Tenemos más o menos Unos 35 mil árboles En venta Pero pues Desafortunadamente No se venden todos Es por eso también La invitación De que apoyemos Esta economía mexicana Y veracruzana Y pues Limitemos esta parte Del comercio De árboles importados Y bueno En cada rancho Pues hay Alrededor de De mil Dos mil Tres mil árboles En venta La invitación Es que pues Nos visiten Lo más pronto posible Porque sí Generalmente Nuestros Nuestros Clientes Saben que Los mejores árboles Se acaban Los primeros Los primeros Fines de semana Pues son Los árboles Más grandes Más altos Y ya después Pues si tenemos El árbol estándar De más o menos De dos A dos y medio De altura ¿Los precios oscilan Entre qué precios Y qué precios? Pues está Un alrededor De mil Doscientos Más menos Puedes encontrar Un precio más económico En algún otro rancho Pero mil doscientos Se lo llame El vikingo Nosotros tenemos En la asociación El rancho Los vikingos Que me parece Que me parece Que lo está dando Más económico Ok Aquí en mi escaleta Dice que los precios Varían de trescientos A mil pesos O mil doscientos Pesos Estábamos viendo En pantalla Este gráfico Esta manta O No dijiste manta Dijiste otra palabra No me acuerdo Que Lona Exacto Donde dice Los sitios autorizados Entonces bueno Hacer conciencia Sobre no contribuir A este comercio Desleal A lo que nos referimos Con el comercio Desleal Es que son árboles En ocasiones importados Ahí si no sabemos Cómo fueron producidos Además de que es un Atenta contra la economía De los productores regionales También No sé si sea el caso Díganme ustedes ¿Pone en riesgo La sanidad vegetal? ¿Podríamos correr En riesgo De la importación De alguna plaga? Cuando hay una importación Este generalmente Hay estándares Para que entre un árbol De navidad Tiene que venir sano Venir este Sin plaga Sin enfermedad Etcétera Cuando esta Revisión No se hace Detalladamente Que pues puede suceder Pues si llegan A traer infecciones O enfermedades De otro país Fíjate Hay que ponerse También abusado Y que en ese sentido Bueno también Nosotros podemos Sumar a lo que Está diciendo La compañera Que los ranchos Asociados a Navigueña Se preocupan Por la sanidad Del árbol Incluso tenemos Orientaciones Y capacitaciones En materia fitosanitaria Lo cual permite Tener una planta A término Que el cliente Y el turista Puede adquirir Sin ninguna Preocupación De llevarla a casa Perfecto Tenemos un minutito Para despedir Muchachos Yo quisiera hacerlo Con un comercial Que cada uno Nos invita Que visitemos Su rancho Comenzamos contigo Gastón ¿Dónde están Indicados y datos Y datos de contacto? Ok Nosotros estamos Ubicados En carretera Jalapa Veracruz A dos kilómetros Adelante de la joya Ahí tenemos La entrada Igual tenemos Información Para los turistas Que nos Gustan Acompañar Ok Y nos puede Buscar como Loma Bonita En Facebook Y en Instagram Perfecto Facebook Rancho Loma Bonita Ahí está toda la información Ahí está toda la información Pedro Claro que sí Pues el rancho Silvícola El Arroyo Forma parte del complejo Silvícola La Hierbabuena Que nos pueden ubicar En el corredor turístico De Colonia Úrsulo Galván En las Vigas de Ramírez Datos de contacto Facebook Instagram Ahí nos pueden encontrar Como El Arroyo Y bueno Invitarlos a que nos visiten Perfecto Muchas gracias Sandra Bueno pues yo les voy a hacer La atenta invitación De que nos busquen En Facebook Como Navigueña Ahí en Navigueña Están todos los ranchos Que formamos parte De esta asociación Nos pueden escribir Y les mandamos el contacto Del rancho Al que ustedes gusten asistir Y bueno pues el comercial También personal De La Hierbabuena Está compuesto De varios ranchos Entre ellos La Matriz Las Tirolesas El Arroyo Y Doña Chingona Eso es todo Oigan Gastón trajo Un regalo Hoy para quien Se comunique con nosotros Al 228 423500 Y que nos responda Que quieres que les preguntemos A la gente Pues visitamos Loma Bonita ¿Cómo se llama tu rancho? Loma Bonita ¿Cómo se llama el rancho? No Ay no Ya lo dije Bueno ¿Cómo se llama todo el complejo? ¿Cómo se llama todo el complejo Que integra La cadena productiva La cadena productiva La cadena productiva De las familias Que ofrecen sus árboles De Navidad Se va a llevar un vale Para un árbol En vikingo Allá en el biberó Loma Bonita Así que llámenos Estamos en vivo Gracias muchachos Gracias Muchas gracias Saludos Pausa y volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya me di cuenta que a Mario nuestro compañero de allá arriba de cabina le encanta el son huasteco porque vaya que lo escuchamos y por cierto este fin de semana este sábado aquí en Jalapa en un centro cultural conocido como Caos se presenta nuestro amigo Eloy Zúñiga y nuestra muy querida también Evelyn Acosta una decimista espléndida de Oaxaca estará de visita por acá de verdad este sábado a las 8 de la noche en el Caos no se lo pierda si tiene la oportunidad asista y le agradecemos a las personas que se comunican con nosotros esta noche vía redes sociales por acá nos piden saludos para Basilio Hernández Reyes de Logital Ciruelo, esto se encuentra aquí en Veracruz, dice que no se pierde el programa y saludos a Basilio, gracias por sintonizarnos Everardo Aceves también nos manda saludos desde Zapotlanejo, Jalisco muy buen programa gracias Everardo por tus comentarios y tú que estás en Jalisco date la oportunidad de visitar la Feria del Libro de Guadalajara la FIL que acaba de comenzar y de verdad que es un evento sumamente importante a nivel Latinoamérica donde coincide lo mejor de la literatura y de la cultura de este continente también por acá nos dicen que hubo un programa especial de Sedema que nos felicitan por este trabajo de compartir el esfuerzo de las familias silvícolas Lourdes Osorio nos manda saludos y pues gracias a todas las personas que nos hacen llegar sus comentarios a través del 228-842-3500 y de nuestras redes sociales y para los que esperan la sección consentida efectivamente es tiempo del tiempo es tiempo del tiempo y saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a Emanuel Gómez desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de Veracruz hola Emanuel ¿cómo estás? qué gusto saludarte adelante te escuchamos en claro que sí y Cela muy buena noche un gusto saludarte a ti a todo el auditorio pues mira durante esta jornada dominando tiempo estable en territorio veracruzano tenemos nubosidades nubosidad alta que no está asociada con lluvias el ambiente diurno durante esta jornada pues relativamente cálido en gran parte de nuestro estado y sin precipitaciones no despertamos alguna niebla que pudiera estar presente en el transcurso de esta noche en algunos sectores de regiones de montaña y hacia las primeras horas de la mañana en zonas bajas estas condiciones de tiempo relativamente estables se van a mantener por lo menos hacia el mediodía de miércoles con algunos periodos de sol el ambiente diurno será muy parecido con temperaturas máximas en términos generales para las zonas de Tiangura y Costa que podrían estar oscilando entre los 27 30 grados Celsius algunas zonas más calurosas entre los 31 a 32 pero principalmente de la zona sur de la entidad el viento se va a fijar del noreste de 20 a 40 kilómetros por hora y también esperamos que a partir de la tarde noche de mañana aumenten las condiciones para algunas lluvias y tormentas aisladas y esta consecuencia de que se estará desarrollando una vaguada frente a las costas de Veracruz inducida por la aproximación del frente frío número 12 que si bien no estará recorriendo el Golfo de México la pretenda oriental en su totalidad con el desarrollo de esa vaguada pues estará ocasionando ese aumento en el potencial de lluvias el viento del norte con posibles rachas que pudieran rondar de 45 a 60 kilómetros por hora durante el día jueves evento del norte de corta duración y también un descenso de temperatura pero principalmente hacia el próximo jueves así que vamos a estar atentos de los cambios en las condiciones de tiempo que se estarán presentando en el transcurso del día de mañana pues es la información de esta noche muchísimas gracias Emanuel gracias a ti y a todo el equipo que tengan una linda noche gracias igualmente para todos muy bonita noche y continuamos aquí en Veracruz Agropecuario estamos escuchando los diferentes ejemplos que alrededor de esta propuesta de este corredor silvícola de este corredor también turístico Las Vigas La Joya Jalapa existe para la promoción de árboles de Navidad tenemos ya a la persona ganadora del vale por un árbol vikingo que nos hizo el favor de traernos Gastón López en un momento más vamos a conocer su nombre antes le agradecemos tu presencia a nuestros siguientes invitados Daniel Fernández Marín del Rancho La Hierbabuena bienvenido Daniel ¿cómo estás? bien gracias buenas noches buenas noches qué gusto recibirte también qué gusto recibir a Jesús Cabañas del Rancho Trespinos bienvenido Jesús ¿qué tal? buenas noches gracias gracias a ustedes por estar con nosotros y por compartirnos aquí me indica en mi producción Daniel que tú eres el responsable de la sección tirolesas en el Rancho La Hierbabuena ¿es cierto? ahí estamos trabajando y los esperamos nosotros trabajamos hasta el 24 de diciembre y ahí pueden adquirir el Ollamel que es una planta representativa de la producción que se encuentra ahí en las Vigas de Ramírez con la unión de todos los ranchos y la cadena productiva navigueña muy bien en tu caso Jesús háblanos de la experiencia del Rancho Trespinos dónde están ubicados quiénes lo integran y qué es la oferta que están promoviendo ahora mismo qué tal buenas noches gracias por la invitación gracias a ti aquí en el Rancho Silvícola Los Trespinos nos dimos a la tarea de cultivar el árbol que digamos lo nos dimos cuenta año con año gracias igual ahí con el cultivo que se tuvo ahí con el Rancho de Yerbabuena quien fue digamos uno de los pioneros en ese árbol de descubrir el aroma que realmente ese árbol nos genera dentro de nuestras casas nosotros como Rancho Silvícola Los Trespinos nos dimos a la tarea de cambiar vamos a decirlo así el cultivo anteriormente teníamos árboles que eran ayacahuite comúnmente llamado vikingo y ahora producimos por árbol oyamel que digamos lo que es como que la especialidad ya de lo que es la zona este corredor turístico que se encuentra en la comunidad de esta llamada Úrsulo Galván la mayoría de todos los silvicultores de la región se encargan de producir este árbol nosotros ya tenemos alrededor de 10 años cultivando este árbol ya de forma ya en orden vamos a decirlo de forma ordenada y de forma consciente con todos los insumos que requiere tratar dar un árbol de estas características porque eso es algo importante no todos los árboles requieren del del mismo medicamento vamos a decirlo de esa manera no vamos a es donde nosotros como navigueña ya lo mencionaba hace rato este igual el licenciado Pedro nos damos a la tarea de tener cursos de capacitarnos de dar buenos de darle al cliente un árbol de calidad de competir sin duda alguna con las grandes cadenas productivas nosotros gracias a Dios hemos ido avanzando en el gran equipo que tenemos todos los silvicultores de la región y pues los invitamos a que visiten esta región de las vigas yo represento a Rancho Silvícola Los Tres Pinos está conformado lleva el nombre de Tres Pinos pues somos tres hermanos gracias a ellos que se decidió el nombre y los esperamos ahí en la zona de la colonia Úrsulo Galván ahí nos encontramos ya ahí tenemos cada uno de los ranchos nuestros letreros ya la gente decidirá a cuál rancho elige o en dado caso que no le guste por algún lado elegir que no se nos salga de la zona vamos a decirlo oye Úrsulo Galván pertenece a Las Vigas de Ramírez es una comunidad está de la carretera federal a escasos 100 metros vamos a decirlo es donde empieza la comunidad 100, 200 metros y ya de ahí para adelante es donde empiezan la mayoría de los ranchos que se encuentran por toda esa zona algo importante y lo mencionaba hace rato igual aquí el señor Gastón todos los ranchos nos preocupamos por darle un buen recibimiento a la gente a los turistas a quienes nos visitan nos preocupamos como en el caso aquí de Daniel de tener sus tirolesas de tener paseos a caballos otros ranchos nos preocupamos por tener estancias de cabañas de tener asadores de tener nuestros senderos en orden limpios nuestros caminos tratar de prepararnos es todo un año que nos preparamos para recibir a todos los turistas para que vayan por su árbol es todo un conglomerado de actividades que se tienen que realizar desde el cultivo del árbol la cuestión del acceso y otra serie de actividades para que el turista se sienta de lo más cómodo en cualquiera de los ranchos que se encuentran dentro de la región muy bien y si efectivamente es todo un año de trabajo de esfuerzo que merece ser recompensado sin embargo no obstante a pesar de todo este trabajo y toda esta disciplina también que ustedes demuestran en este proceso de producción y comercialización se enfrentan ciertos desafíos Daniel por ejemplo ¿cuáles? me decías algo de robo de árboles bueno dentro de los desafíos está evitar el robo de árboles ¿qué es esto? no entiendo bueno hay gente malintencionada que se va a meter a los ranchos en la noche tala los árboles navideños que tienen 10 años de edad ahí en el campo es el año los años que se tarda un árbol para desarrollar y llegar a la comercialización también depende del tiempo en que llega por eso los precios y las especies entonces bueno talan el árbol y lo comercializan de manera ilegal entonces bueno eso daña el trabajo y la economía de los productores claro por supuesto es un tema importante que lo podemos evitar o amenorar yendo a los ranchos autorizados como le mencionaban anteriormente exacto y revisando estas etiquetas que ya nos mencionaban también que es como esta que veo que traen ahí y que ha aparecido en pantalla con que usted lea toda esta información sabrá que es un árbol certificado y autorizado para su comercialización así es cierto que además es una comercialización que es posible una vez que ya alcanzó cierta talla que cumplió también digamos una serie de requerimientos de manejo que ustedes implementan en sus respectivos ranchos así que bueno queremos pedirles a ambos que nos recuerden por favor inviten a la gente a que se acerque a este concepto y dónde están ubicados sus ranchos y los datos de contacto comenzamos con Tres Pinos sí Tres Pinos se encuentra en la carretera federal algo una ubicación importante es entre el primero y segundo tope llegando a las vigas de Ramírez por ahí hay un restaurante se llama Pulques Mirrey al lado izquierdo en toda esa zona es donde se encuentra el corredor turístico nosotros lo mencionamos de esa manera de alrededor de unos 6-7 ranchos es ahí donde nosotros lo invitamos invitamos a la gente que llegue a esos lugares y ahí es donde nos encontramos nosotros Tres Pinos en la colonia Úrsula Galván tus hermanos cómo se llaman para que los saludes Alfredo Cabañas un saludo para ellos y Alicia Cabañas saludos a Alfredo y Alicia de igual forma mis padres eso que se llaman Jesús Cabañas y Sara Costa saludos a toda la familia a todos los Cabañas y por acá Daniel recuérdanos del Rancho La Yerbabuena datos de contacto una reflexión final bueno nos pueden ubicar en el Face como Rancho Silvícola La Yerbabuena y también como sección Parque Las Tirolesas los esperamos allá recuerden hasta el 24 de diciembre los puedo atender para que adquieran su Navidad su árbol de Navidad y bueno visiten el corredor turístico que se compone desde La Joya hasta Las Vigas y también el de la colonia Úrsula Galván aquí como el compañero ahí se encuentran varios ranchos y seguramente van a adquirir el árbol de su conveniencia y que se vayan contentos es lo más importante seguro que sí pues contentos también nos deja su visita muchísimas gracias Daniel gracias Jesús que les vaya muy bien a ustedes y a sus familias y continuamos con más de Veracruz Agropecuario Veracruz Agropecuario y la Unión Ganadera Regional de la zona central del estado de Veracruz te presentan los precios del ganado del mes de noviembre becerro para engorda de 180 a 230 kilogramos fluctúa entre 56 y 57 pesos becerro para engorda de 231 a 300 kilogramos fluctúa entre 54 y 55 pesos becerro para engorda de 301 a 350 kilogramos fluctúa entre 52 y 53 pesos becerro para engorda becerro para engorda de 351 a 400 kilogramos fluctúa entre 50 y 51 pesos becerro para engorda de 170 a 230 kilogramos fluctúa entre 47 y 48 pesos novillona para engorda de 231 a 300 kilogramos fluctúa entre 45 y 46 pesos novillona para engorda de 301 a 350 kilogramos fluctúa entre 41 y 42 pesos novillona cría fluctúa entre 45 y 70 pesos vaca gorda fluctúa entre 50 y 36 pesos vaca flaca fluctúa entre 29 y 31 pesos toro fluctúa entre 37 y 38 pesos cerda para el abasto 47 pesos lechón fluctúa entre 1200 y 1500 pesos mula 20 mil pesos borrego fluctúa entre 42 y 45 pesos caballo para el abasto 25 pesos litro de leche puerta corral quesero fluctúa entre 7 y 8 pesos liconza de acuerdo a calidad fluctúa entre 7.80 y 10 pesos los rangos de precios se manejan de acuerdo al municipio localidad y calidad del animal melónica ay amigo que todo me gusta trabajar contigo la verdad es que es un disfrute total estar con este staff maravilloso que dicen que quieren ir ya al pulque mi rey Ya nada más le digo aquí a Jesús. Ya los balconé. Te leí la mente, Gabriel Mora, fíjate. Oye, ya tenemos a la ganadora de este vale por un árbol vikingo de vivero Loma Bonita, Sonia Zamora. Efectivamente, navigueña se llama. Y le pedimos, Sonia, que acudas en horarios de oficina con una fotocopia de identificación oficial para que recojas tu vale por este árbol vikingo. Así que felicidades, enhorabuena. Y para quien no tuvo la oportunidad de ganar, no se preocupe, puede visitar a estos 33 viveristas que con mucho gusto la van a recibir. Ya escuchó usted todos los detalles. Y otra alternativa que tenemos es participar en la expoventa de invierno Orquídeas 2022 para platicarnos de este tema. Está con nosotros el licenciado Óscar Espino Contreras, quien es director de Expo Orquídeas y un buen amigo del programa. Óscar, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Isela, pues muy contento de estar en Veracruz Agropecuario y de agradecerle a Radio Televisión de Veracruz, siempre el espacio, porque nos ayuda mucho a promover estos esfuerzos que hacemos. Claro que sí. Háblanos de Expo Orquídeas, ¿qué ofrecen en esta ocasión? ¿Cuándo y dónde se va a realizar? Todos los detalles para que la gente desde ahorita lo vaya agendando. Claro, hemos preparado un evento del 2 al 18 de diciembre, en donde la gente va a poder encontrar principalmente a productores de la región, que eso es importante. También estuvimos, por los motivos que ya todos conocemos, parados en la producción, en la comercialización. Y este tipo de eventos nos ayudan a reactivar, sobre todo las orquídeas tienen un proceso bastante largo de cultivo y nos ayuda mucho a reactivar la economía. ¿Y qué es lo que la gente va a encontrar ahí? Pues va a encontrar muchas flores diferentes de orquídeas, muchas especies, variedades propias de la época de invierno. Pareciera que no hay flores en invierno, pero es una de las épocas más altas de floración en esta región. Qué buen dato, no lo sabía. Así es. Cuéntanos, digamos, ¿el invierno es especial para ciertas especies, para ciertas variedades o cómo es esto? Así es, durante el invierno hay ciertas variedades que florecen con floraciones espectaculares, como la que hemos traído este día al programa. Y bueno, en este sentido la gente va a encontrar además de insumos para el cultivo, vamos a tener talleres, conferencias, vamos a tener el domingo 18. Cerramos con una conferencia muy importante y muy interesante de un gran amigo de Coatepec que está haciendo su doctorado en Manchester. Viene a México a pasar las temporadas de Navidad y seguramente nos traerá cosas muy interesantes. Así es que no es un evento solo para expertos, es para toda la familia, es pet friendly, pero además decirle a la gente que quien tenga interés para aprenderme más sobre el cultivo de ellas, pues que venga del 2 al 18 de diciembre a Coatepec, Veracruz, estaremos con este importante evento. Muy bien, para quien nos escucha a través de Radio Más, Oscar, descríbanos esta hermosura que estamos viendo en pantalla. Lo que ven en pantalla es una orquídea simvidium, simvidium es una ejemplar de origen chino, es una especie asiática, llega a tolerar las caídas de hielo, inclusive hasta la nieve, es digamos ideal para climas sumamente fríos. Es una especie que además comercialmente tiene mucho valor para flor de corte, para los productores que tengan interés en la producción de flor de corte, esta es una variedad que tiene mucho mercado, es de muy fácil cultivo, como todas las orquídeas, pero bueno, es una muestra de la gran variedad de orquídeas que vamos a tener en este evento del 2 al 18 de diciembre. Oye, Oscar, ahora que escuchabas esta charla que nos dieron nuestros amigos silvicultores, imagino, no sé, que habrá ciertas problemáticas que comparten también con los productores de orquídeas. Por supuesto, el mayor reto es la comercialización ilegal de vida silvestre, que por supuesto afecta a las poblaciones, a sus hábitats naturales. Es importante que también la gente sepa que comprarlas en la calle, cuando son de manera extraídas, de manera ilegal, pues están contribuyendo a que estas especies desaparezcan. Lamentablemente el 40% de nuestras especies mexicanas están desapareciendo, aunado a la destrucción de sus hábitats. Por eso es muy importante que la gente se acerque a este tipo de eventos, donde va a recibir información, donde va a poder tomar talleres, y por supuesto seguir aumentando la colección, porque realmente es una maravillosa afición la que tenemos por cultivar estas orquídeas. Uy, sí hay casas aquí en Jalapa o en Coatepec, y otros, Jico, todos esos municipios cercanos a esta ciudad capital, que es un espectáculo hermoso, pues apreciar toda la diversidad con la que cuentan, y más ahora, como dices, si en invierno nos ofrecen otros colores, otras texturas, en fin, se antoja bastante atractivo este espectáculo natural, en el cual además de deleitarnos la pupila, como bien dices, vamos a aprender, por ejemplo, háblanos de algunas de las temáticas de los talleres. Bueno, habrá talleres básicos para la gente que apenas quiere comenzar a cultivar una orquídea, o que le obsequiaron una orquídea y que no sabe cómo cuidarla en casa, que eso es algo muy común. Habrá talleres para que la gente pueda comenzar a aprender a cultivar orquídeas, habrá talleres más especializados, inclusive tendremos una charla en la producción ya para flor de corte, que eso es importante, porque también es una opción, que pueden alternar con muchos cultivos, con café, por ejemplo, en la región. Entonces, bueno, pues del 2 al 18 de diciembre estaremos en Coatepec, a una cuadra del Parque Miguel Hidalgo, en pleno centro del Pueblo Mágico, los esperamos en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿En qué lugar específicamente? Es Jiménez del Campillo 17, es exactamente frente a la Casa de la Cultura de Coatepec, un espacio, una casa muy coatepecana, por cierto, la casa en donde nació María Enriqueta, nuestra poetisa, y que hoy albergará estas flores. ¡Guau! ¡Cuántos valores coinciden! Y miren nada más también qué bonitos estos colores que estamos viendo en pantalla. Para quien nos escuche en Radio Más, les sugerimos visitar las redes sociales de nuestro programa y el Facebook con el que ustedes cuentan, ¿verdad? Por supuesto, en el Museo de la Orquídea Coatepec está toda la información y en muchos grupos de redes sociales donde hemos estado compartiendo la información, pues para que la gente sepa, decirle pues a muchos lugares, a Jico, a Cozautlán, a Huatuzco, a Totutla, a toda esta región donde hay grandes colecciones que no se la pierdan. Seguro que sí. Te llegan saludos y felicitaciones en redes sociales, también a nuestros invitados silvicultores. Flori Sánchez nos dice, es bueno dejar la ciudad e ir a admirar los cultivos, platicar con la gente, convivir al aire libre, siempre habrá algo que aprender, algo que admirar. Muchas gracias por tus comentarios. Adiós, Flori, también aquí felicito a Sandra que dice que le gustó mucho su vestimenta. Carlos Moreno, muy buen programa, reciban un cordial saludo desde Esperanza, Puebla. Gracias, Carlos, y saludos hasta Esperanza, Puebla. Rudarelli, Rudarelli, qué gusto recibir noticias tuyas, nos dice excelente programa, como siempre, abrazos con mucho cariño y gracias por tus comentarios. Carlos Ruiz Flores nos manda saludos cordiales desde Tepeaca, dice excelente plática. Gracias, Carlos. Alejandro Larcón Landa, buenas noches, saludos al Rancho Silvícola Nuevo Amanecer. Y Claudio González, saludos desde La Palma, Tepatlasco, Veracruz. Excelente programa. Gracias, saludos a Tepatlasco, un lugar donde producen unos santurios espectaculares. Oscar, no sé si has ido por allá. Sí, por supuesto, y donde también hay una importante variedad de especies mexicanas de orquídeas en sus hábitats, que vale la pena que la gente conozca y que aprenda a conservar. Exactamente. Así que, bueno, también recordarle a quienes visiten esta exposición o esta expoventa, Oscar, que a su vez también estaremos, por un lado, contribuyendo, sí, a pequeñas economías, pero además a no contribuir al comercio ilegal o al comercio desleal. Por supuesto, eso es muy importante porque es una problemática que ha ido creciendo, que la gente necesita informarse y que todos tenemos que cerrar filas en torno a la conservación de la biodiversidad, porque lo que sucede con orquídeas, lastimosamente sucede con flora y fauna, y que además es muy importante porque también cumplen una función dentro de los ecosistemas, de lo cual depende nuestra propia supervivencia. Exactamente. ¿Con quiénes hacen equipo para organizar este evento? ¿Quiénes los...? Por supuesto, el Comité de Pueblos Mágicos, el gobierno municipal que siempre nos apoya, la Secretaría de Turismo, pero sobre todo el entusiasmo de muchos productores y comercializadores por seguir haciendo de Coatepec la capital de las orquídeas. Exacto, ya no solo es la capital del café, sino también de las orquídeas, y a su vez también ustedes reciben a personas de otros lugares, que ya también para ellos forman una tradición, ¿no? Así es, y en Semana Santa siempre realizamos el evento más grande de México, que reúne a productores y comercializadores de orquídeas, ya inclusive de otros países. Es importante eso decirlo, es un esfuerzo que lleva más de una década que hemos estado insistiendo en esto, y pues hoy estamos cerrando filas con más fuerza y con más entusiasmo siempre por contribuir al cultivo y la conservación de la orquídeo flora. Claro, yo recuerdo que eras casi un niño, la primera ocasión que viniste aquí a compartirnos de esta celebración. Hoy te toca ser el heredero también, pues, y el custodio de una tradición con la que te tocó crecer, y qué bueno que lo hagas también sumando a nuevos adeptos, a esta gran familia que promueve y que apuesta por las orquídeas. Así es, y sobre todo que necesitamos un paso generacional en el cultivo y la conservación de la flora y de la fauna de este país. Exacto, eso es súper importante, Oscar. Así es, y pues contento siempre de que en Veracruz Agropecuario nos ayuden a llegar a los hogares, a los radioescuchas, y decirles que no se pierdan este evento del 2 al 18 de diciembre. Ok, para mayor información, recuerdanos los contactos, redes sociales, teléfonos, e invita a la gente a que acuda a esta celebración. Por supuesto, del 2 al 18 de diciembre en Coatepec, Veracruz, Jiménez del Campillo 17, a una cuadra del parque, frente a la Casa de la Cultura, para mayor señas, y al teléfono 2283-0408-53, para mayor información, o en redes sociales, Museo de la Orquídea Coatepec, ahí tendrán toda la información. Claro, el programa completo, porque sería bueno que lo revisen desde antes, para que conozca qué actividades quiere aprovechar, disfrutar desde las charlas, además de la exposición. Tú eres organizador, pero imagino que habrá un evento o una voz que es imperdible para ti. Por ejemplo, ¿qué te genera entusiasmo? ¿Qué estás esperando ya con ganas? Pues que la gente de otros lugares, de otros municipios, llegue y se entusiasme. Quienes coleccionan por primera vez una orquídea, quienes adquieren por primera vez una orquídea, es de las cosas que nos gusta mucho observar, sobre todo la satisfacción y la alegría que es cultivar flores. Claro que sí, tienes toda la razón, dése la oportunidad de vivir esta experiencia. Por lo pronto, gracias, Óscar Espino Contreras, director de Esporquídeas. Gracias por tu presencia y felicidades por tu trabajo. Y por seguir con tanto de coro esta emisión. Muchas gracias, Óscar. Gracias a nombre de todo el equipo de trabajo que hace posible este programa y usted en casa por habernos acompañado. Que tenga una linda noche. Soy de la peña más alta, donde separo Cupido, donde separo Cupido. Soy de la peña más alta, soy de la peña más alta. Donde separo cupido, donde separo cupido, soy de las bellas más altas No pierdo las esperanzas de lograr lo que he querido De que seas dueña de mi amor, yo seas tu consentido